de la tragedia, lugar desde el que hemos estado minuto a minuto compartiéndoles el desarrollo de esta lamentable noticia, pero también importante información que se registró en la vereda El Cabullal del municipio de Copacabana. Y es que a pesar del retraso que generaron las lluvias en la reanudación de las labores, pues ustedes pueden ver cómo a esta hora maquinaria pesada trabajan la zona para remover los miles de metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la autopista Medellín-Bogotá, pero también continúan a la espera de poder encontrar los cinco cuerpos restantes que están atrapados en la parte alta de la montaña donde funcionaba la cantera Las Nieves. Y es que el retraso de las lluvias también afectó el reinicio o más bien la apertura por una calzada de la movilidad para los vehículos que se movilizan por esta importante vía. Pero como ustedes pueden ver, a esta hora buses intermunicipales, motocicletas y vehículos particulares están empezando a movilizarse por una de las calzadas de la autopista Medellín-Bogotá, precisamente para conocer con más detalles cuáles serán estas restricciones y cómo funcionará. Este paso nos acompaña en estos momentos el Teniente Coronel Jorge Córdoba, comandante del Distrito 6 Norte de la Policía del Valle de Aburrá, a quien le damos la bienvenida a Cable Noticias, preguntándole cómo funcionará este paso habilitado de la vía. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Las restricciones que tenemos sobre la vía, está habilitado el carril de descenso de la autopista Medellín-Bogotá. Tenemos como restricciones especiales cuando se presente lluvia fuerte, neblina o por las condiciones de los trabajos que se ven haciendo sobre el deslizamiento, que el PMU tome la decisión de cerrar la vía. Restricción especial no se permite el tránsito de bicicletas por este sector. Los horarios de habitación de la vía como tal son desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vías alternas tenemos la avenida Las Palmas, que va a estar habilitada desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le hacemos a las personas que requieran movilizarse por la calzada de la autopista Medellín-Bogotá? Primero que todo, la prudencia en el cruce aquí sobre el deslizamiento, obedecer las instrucciones que da el personal de tránsito y transporte de la Policía Nacional y estar muy prestos y manejar con prudencia sobre la vía. Por último, ¿cuándo podría ser habilitada la otra calzada de la vía donde vemos que ya la maquinaria trabaja en la remoción de los miles de metros cúbicos de tierra que permanecen allí? Pues yo creo que todavía es muy prematuro que podamos afirmar esto porque todavía se vienen generando los trabajos, como ustedes lo habían dicho, sobre la parte alta de la montaña. Entonces solamente se va a habilitar esta vía por ahora. Muy bien, agradecemos al Teniente Coronel Jorge Córdoba, comandante del Distrito 6 Norte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien nos acaba de confirmar que fue habilitada una de las calzadas de la autopista Medellín-Bogotá para que los que requieran movilizarse por esta vía lo hagan desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, obviamente, si las condiciones del clima lo permiten. Mucha prudencia para las personas que requieran movilizarse por esta importante zona del país. Y pues, para despedirme, les cuento que en el municipio de Copacabana fue decretada la calamidad de luto por 10 días para poder hacer honor a las víctimas de esta tragedia, pero también para poder, digamos, atender de manera inmediata esa tragedia que se registró en el kilómetro 12 más 200 de la autopista Medellín-Bogotá. Es para el momento, a esta hora, la información en jurisdicción del municipio de Copacabana. Julián Vázquez, Cable Noticias.